Ah, sí, si era por aquí Pero entonces cabe de otro lado, nada La muerte Ay, güey Esto me va a electrocutar, ¿eh? Mejor me voy a ir por acá Sí, creo que eso sí me mata Prefiero no saberlo Es un hotel Pero si llegará, esa es la pregunta Del millón de pesos Ah Creo que sé otra cosa Corre Corre No Creo que no quería saber eso Pero ¿ya qué? Puta madre Muy lento Una, dos, tres, cuatro, cinco Una, dos, tres, cuatro Corre Uno, dos, tres, cuatro No, no dura cuatro Pero corre, corre, corre No Entonces ¿cuánta cosa puedo hacer? Matármelo creo Una, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Eso Recorre Uno, dos, tres Cuatro Uno, dos, tres, cuatro Ah, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Cinco Uno, dos, tres Cuatro No Ay, ya me hiciera así Y en serio tengo que pasar por todo eso Pero bueno Vamos a que apago la luz ¿Y ahora? Ay, ¿y ahora que ya lo apague? ¿Qué? ¿Qué pedo? Pese que tengo que ir para abajo Ah, pues ahora ya tengo que pasar por arriba ya Sin miedo a morir Bueno No sé si la flecha del hotel tenga la razón Pero pues No, creo que no la tiene ¡Ah! ¡No mames! No, no es para abajo No, no era para abajo Corre, corre, corre Esto se va a romper ¿Y si salto se rompe? Esto sí se va a romper Bueno No me morí Eso es bueno Digo, siempre es una ganancia no morir Y esas son las escaleras que no llevan a nada Pero me llevan a mí Ah, creo que ya entendí Los tengo que subir aquí Yo me subo Después salto y me ando matando ¡Yumanji! No Ahora sí ¡Yumanji! ¡Yumanji! Bajan ¡No! ¡No! Para así que lo voy a dejar de nuevo No sé cuánto tiempo llevo jugando Como una hora yo creo De cualquier forma voy a separar En muchas partecitas Para que Les duren menos los gameplays Como de 5, 4 minutos cada uno Y subiré como unos 4, 5 Y así hasta que acabo el jueguín Y no sé si No les guste O algo así Así que Cuídense Pues bueno Cuídense Denle like si les gustó Y si se les aburrió Ya Like y animado Dale verga a la vida Y pues Sale